Por esas calles de mi Santiago, tierra chilena Y entre sus flores, lleno de amores, a una morena Seguí sus pasos, llegué hasta ella, de amor le hablé Ya entre mis brazos, la vi tan bella y me enamoré Que yo la amaba, en un instante se convenció Salió conmigo, gasta y fragante, su amor me dio Me puse anillo, traje de novia con mucho amor Y en una iglesia de mi Santiago, Dios nos unió Linda morena, bella chilena, que de adorarte lo sabe Dios Eres tan linda, eres tan buena, mi amor bonito, mi único amor Linda morena, bella chilena Que de adorarte lo sabe Dios Eres tan linda, eres tan buena, mi amor bonito, mi único amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!